Sí, así como dije Will, sí, sacándole todas. Vaya, miren, ahorita vamos a disfrutar de los chacalincitos ya. Recién, recién agarraditos. Sí, vamos a... Vamos a comer ya porque ya es hora. Ahí que buen provecho, Nia Yannet y Will, ahí buen provecho. Allí sí. Ahí están los chacalines, denle a don Mario. ¿Quieren pollo? ¿Quieren pollo? ¿Quieren pollo? ¿Quieren pollo? Llévenle, llévenle. ¿Qué es lo que hemos comprado? ¿Por qué no le pido? No, pues sí, aquí hay quien te... ¿Por qué no le pido? Espérate, espérate. Estos son los cuadrilleros, reinos que los cuadrilleros. Aquí vienen ciernas y... Este... Y de nombre... Pechuga, sólo así a Villa. Y aquí creo que vienen hiernos. Tierra. Tierra. que chulada mariela ya es la tercera vez que venimos aquí nombre de lcd de veras nos trajimos a que bajar la peña no yo tengo la suya pues para don mario pechuga qué pasa mariana déle coma de eso una pierna vea ese gran pedazo que se hubiera comido mira que la pechuga es más grande déle a un mario todos vamos a comer como reyes ahorita y faltan los pescados ahí para más rato aquí está mía berta déle a don mario unas quince unas quince don mario no hay unas tres tres las mías me las tuesta en la brasa ahí por favor bien caliente está sí pero yo quiero doradita así con mucho así con mucho así este vos mami tal vez me das el favor de una pierna y una pechuga mario tal vez me das el favor de tostarme usted mis tortillitas y no está mi mami y donde y eso yo sé que sí vertita no lo hago vertita eeeu Henry tráigame la soda que está allí mi amor por va vayá denle ahí ustedes que si no alcanzan vamos a agarrar más, más ratito. Aquí está el de René. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Sí, délele, délele a Nia Zenaida. Sí, a Ramos. ¿Aquí hay desechables? Vaya René, este es el cielo. Ah, pero déle ahí, póngamelo. Aquí se lo voy a poner. ¿Qué tiene? Hay que aventar. Ahí hay más chacolines. Aquí hay más chacolines. ¿A usted? Ajá. Un pechuga. Bien. Ay, hombre, ¿qué me voy a poner una pechuga? Como que está más grande ese pedazo que este. Y la salita que no debe de faltar, mi corazón es lindo. La salita, porque sin esto no hay vida. No hay sabor en la vida. Sin sal. No hay sabor. Vale, voy a comer tortillas así. Le cuelgar a todos mis hijitos lindos que tengo en la bucella, mis hermanitas. Yo creo que alcanza, mira los chacolinesitos. Uno cada uno les alcanza. Y al yerno también, déle. Él muera bien. ¿Cómo se va a morir de hambre? No, ni a ver, está aquí yo soy. Me gusta andar pescando, punchando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y le da la gaba? ¿Cómo que no? Las salsitas mucho. Híjole, ahorita. Y él. Nunca es tarde. Cuando uno está comiendo, nunca es tarde que le lleguen. Así es de que aquí estamos disfrutando y pasándola entre familia y amigos. Aquí, miren, esto es algo, pero de lo más bellísimo que puede haber. Ya es la tercera vez que venimos acá a disfrutar. Hoy no vino Norma porque tenía unos atrasos ahí, va. Sino que aquí estuviera también. Ya hubiéramos ido a pescar y todo ahí ya. Así es de que no hay como disfrutar y, pues, pasarla bonita por acá. Si quiere agasta, úsame para que conozca. Vaya, ahorita. Las aves ya no los sigo cuidando, dije porque iba saliendo, me iban suciando todo al lado. Sí, y ustedes andaban pescando, ya va. Sí, y ustedes andaban pescando, ya va, ya va, ya va. Ah, aquí están, be. Más amigas. Sí. Bueno, sí que después de esa gran comida, mi gente, hemos quedado hasta tristes. Con sueño. Deseando una hamaca, decimos. No tengo un masaje ¿De dónde vayas? Pues ya era un bicho pura La vértice Vamos a terminar el video Aquí vamos a ir a buscar algo comestible No sabemos si se come Algunas personas tal vez sí Y no don Modesto se los come Los amates esos Se los come don Modesto Nunca va Ahí dicen que tan cierto será Jamás se le ha visto Cuando viene a ver uno ya tiene El murcio El murciélago supuestamente Pero eso sí Jamás se le ha visto flor Nunca Así que ahorita pues ya nos pasó ¿Para dónde vamos? Para acá A ver si sacamos los azules con Guil ¿A poco ya terminó ya el video aquí? No hombre vamos y no hay pues Allí ve Por eso perdón A poquito le hace falta ¿Así me muerde usted? Yo le muerde más despacio Ay Sí A ver si sacamos los azules Tal vez no haya un conejo por ahí Ella vino a amarrar el conejito Y cabapa ¿Qué le pasó? Me pasó ahí Mira Ay hormigas Ay vida ¿Y me la pasé? Mira la hoja de esa como está de hormigas ¿No me fui? ¿Pero por qué? Pero por qué Pero por qué Vamos a ir a bañar Si quieres me voy a bañar Mami ¿Ah? ¿Se va a ir? Va a ir allá ¿Quién? Para allá Para allá va Sí que por aquí andan buscando los azules Dice Decirles que gracias a Dios pues Dios hoy los bendijo ¿O bendijo? ¿Cómo se dice ahora? Sí Los bendició Comimos bastante chacalincitos Pollo, arrocito De todo un poco Churro, sandilla Todos así este Compartimos de lo que traemos Si niña Zenaida trae algo Comparte con todo La esposa de don Will también Mi mami había traído arroje No hombre Gracias a Dios comimos Nada Pero por qué ¿Usted cree que tienes un medio o un día? Un cu Sí pero viera que hay un cu Ahí va Un tepeto Pero sí, está acá Pero te caemos No, porque no tapó Ni nada Papá, ¿verdad? No tapó Ni nada Ya ¿Quién quiere aquí? Déjemoslo ahí ¿Eh? Aquí ve que sí ha estado ¿Sí? Todavía tiene Miren que rico Miren que rico Mi gente La brisa Aquí es tan rico Venir Bien fresquito Bueno, así que vamos a ir despidiendo Este video Saluditos Y para todos los que nos miran Besos y abrazos Bendiciones Y comenten ahí A la gente Y comenten ahí Si les gusta este video Bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video